Este fin de semana hemos tenido un operativo muy intenso con la afectación de una mayor cantidad de recursos humanos y logísticos donde la policía desplegó recursos humanos y logísticos en un total de 15 puestos fijos que han sido distribuidos en diferentes sectores de la ciudad. Se han detectado, a pesar de las restricciones horarias con respecto a los comercios, cinco comercios que expendían bebidas alcohólicas o que estaban abiertos al público en horas de la madrugada principalmente. Preocupando un poco es acerca de las reuniones o las fiestas privadas que se han dado hasta el fin de semana. Estamos hablando de un total de 21. En uno de ellos se pudo apreciar alrededor de 50 a 70 personas el consumo de bebidas alcohólicas. Lo que hace a tareas investigativas, bueno, se han dado dos intervenciones, uno de ellos en la madrugada del día sábado. Cerca de las 2 de la mañana una mujer salió de la casa e informó a los policías de que estaba escuchando ruidos arriba del techo de su vivienda. Los efectivos realizaron una recorrida por el sector, también pudieron acceder hasta el techo de la casa donde un hombre, una persona, un joven, estaba trasladando una bicicleta al hombro. Se lo rodeó por el otro sector de la casa donde al descender se procedió a la detención de estas personas y el secuestro del bien, una bicicleta de un importante valor económico. El principal requisito es contar con el permiso de circulación. Esto tenemos que tener en cuenta de que estos permisos se encuentran disponibles ya en la página oficial del gobierno, en la www.formosa.gos.ar donde la persona tiene que ingresar, hay varios rubros o varios ítems donde se otorga el permiso de circulación para las personas consideradas como esenciales, los que están exentos a decreto de necesidad de urgencia. Se tiene que obtener nuevamente un permiso a través de la página oficial del gobierno. Bueno, todas las personas que tienen trabajos esenciales, entre ellos personal de salud, de seguridad, telecomunicaciones, lo que es la prensa, cuidado de niños y niñas, de ancianos, pues fuerza mayor, una serie de rubros hay dentro de la página oficial donde las personas tienen que ingresar, obtener el permiso de circulación para poder transitar por la vía pública, es uno de los principales requisitos. Sumado a esto, las documentaciones tanto personales como del vehículo donde se desplaza.